Parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en la que nos surgas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De la sol y de las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De la sol y de las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío Contigo en la distancia Con ti